Todo listo señoras y señores para este encuentro del día de hoy Nuestra categoría infantil de nuestros Pumas de Seúl Dando las últimas indicaciones los coaches antes de iniciar este partido En este día, campo 6 de Ciudad Universitaria Nuestros Pumas Seúl categoría infantil Se enfrentarán a la categoría infantil de los potros salvajes de la UAM Todo listo ya a segundo, segundo señoras y señores de dar inicio a este partido Todo listo, ahí tenemos a nuestros capitanes con las banderas Todo listo, nuestra categoría infantil de Pumas Seúl Alentándose antes de entrar al terreno del juego Todo el equipo listo, todo el equipo listo Nuestro número 57 Alejandro, el día de hoy como capitán Nuestro número 77 igualmente Julio Emiliano Nuestro número 3, también como capitán el día de hoy De nombre Miguel Patricio Esperando las últimas indicaciones para hacer la entrada al terreno del juego Ahí tenemos a los coaches alentándolos Metiéndolos en ritmo Todo listo Y aquí tenemos la entrada de nuestros Pumas Nuestra categoría infantil Que el día de hoy se enfrentan a los potros salvajes Categoría infantil de la UAM ¡Gollas, golas! ¡Gollas! ¡Es una azul rara! ¡Es una azul rara! ¡Voy a la universidad! Aquí tenemos la entrada de los capitanes por parte de los potros salvajes. El número 75, el número 88, el número 12, el número 9, el número 11, el número 8. Y el último jugador no trae el número ahí en su jersey. Eso lo empezamos a ver. Esos son los capitanes que el día de hoy lanzan los potros. De este lado tenemos la entrada de los capitanes de nuestros pumas. Los que ahí entraron con las banderas. Todo listo. Recordamos los números de nuestros capitanes con el número 11. Michelle Cijas con el número 3. Miguel Patricio con el número 57. Alejandro Aburto con el número 77. Julio Emiliano, todo el rincón. Son nuestros capitanes el día de hoy. Son los capitanes que mandan los coaches, los elegidos para el volado. Para saber quién recibe y quién despeja en este inicio de partido. Categoría Infantil. Tumaseú se enfrenta a potros salvajes. La paz y la gente. No nos vamos a llevar. Él nos va a llevar. Son los capitanes. Niña. En el número 6. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos el último saludo entre los capitanes por parte de nuestros Pumas de Cebu y los capitanes de los potros salvajes. A segundos, señoras y señores, a segundos de dar inicio a este partido que tenemos este día. Campo 6 de Ciudad Universitaria, categoría infantil. Pumas de Cebu recibe a los potros salvajes de la UAE. Esperemos que sea un encuentro bastante entretenido, bastante movido, que no tengamos chicos lesionados, que sea un encuentro bastante disputado, bastante reñido, pero siempre con la actitud deportiva que caracteriza al fútbol americano nacional infantil, categorías infantiles de México. ¡Vamos! ¡Vamos! La primera jugada, pero está siendo detenido ahí el corredor de la ofensiva de los potros salvajes. Ahí siendo detenido por nuestro número 15, Sócrates Morales, es el que realiza esa tacleada. Tendremos segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. Buscando mover las cadenas, sale la jugada, viene el pase, y ahí tenemos un resbalón por parte del corredor de los potros, que no están produciendo nada, al contrario, ese resbalón está perjudicándolos, haciéndolos que pierdan yardas, perdiendo unas tres yarditas en esta ofensiva de los potros. Tenemos tercera oportunidad, tercera oportunidad, y 13 por avanzar para la ofensiva de los potros, sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente, pero siendo detenido. Otra vez el corredor, ahí por parte de nuestro número 55, Fabián Alberto Barrera, es el que realizó ese tacleo junto a sus compañeros. Tendremos primero y diez para la ofensiva de los Pumas. Los controles a cargo de nuestro número tres, Miguel Patricio. Es nuestro coreback el día de hoy, uno de nuestros capitanes, es el que llevará los controles de estas ofensivas en este partido. Todo listo, todo listo. Los oficiales señalan que puede ser el partido, la primera ofensiva para nuestros Pumas, sale la jugada, el engaño por tierra, no, si fue por tierra el acarreo, pero es detenido, atrás nuestro número 26, Santiago Iván La Bastila. Uno de los corredores del día de hoy, Santiago. Tendremos segunda oportunidad y diez por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Ahí nuestro coreback, Miguel Aguilar, dando las últimas indicaciones para que dé inicio a la segunda oportunidad. Todo listo, jugadores en sus posiciones. Nuestro coreback coloca tres receptores y un corredor de poder. Sale la jugada, viene nuevamente con el corredor, entregando el balón, pero está siendo detenido. Un golpe bastante fuerte para nuestro número 12, Cayetano Figueroa. Tendremos tercera oportunidad, tercera oportunidad. Y siete yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Ahí, Miguel Patricio Aguilar dando las últimas indicaciones. Todo listo para la tercera oportunidad. Los oficiales dando las últimas indicaciones. Todo listo, sale la jugada. Es un balón suelto. Ahí había quedado, pero lo recupera nuestro jugador. Sigue avanzando, rompiendo taclaras, voló un pañuelo. Hay que esperar que nos indican los oficiales. Pero nuestro número 22, 26, perdón. Haciendo ese acarreo después de ese balón suelto. Nuestro número 26, Santiago Iván La Bastida. Haciendo ese acarreo. El castigo es en contra de nuestros Pumas. Es lo que nos están indicando nuestros oficiales. Así que el balón va para atrás. Se repite la tercera oportunidad. Todo listo, señoras y señores. Tercera oportunidad. Hubo un castigo en la jugada anterior. Después de ese balón suelto. Que nuestro corredor, Santiago, pudo recuperar. Pero la carrera nos están indicando a los oficiales que no prospera. Porque hubo un castigo. Pero sale la jugada nuevamente. Y nuestro corredor rompiendo taclaras, rompiendo taclaras. Pero está siendo detenido ahí por parte de los potros salvajes. Nuestro número 3. Nuestro corredor, Miguel Patricio La Bastida. Siendo detenido, no prosperó esta jugada. Viene cuarta. Cuarta oportunidad. Tendremos primera oportunidad. Y diez por avanzar para la ofensiva de los potros. No han logrado mover el marcador ninguna de las ofensivas. Ya cada uno tuvo una oportunidad. Los oficiales nos están pidiendo. Nos están indicando que hay un tiempo fuera. Un tiempo fuera. Por parte de los potros salvajes. Todo listo, señoras y señores. Primera oportunidad nuevamente. Primera oportunidad. Y diez por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. La defensiva de nuestros boomers. Buscando que no prosperen sus jugadas. Es detenido ahí por parte de nuestro número 13. Nuestro número 13 de nombre Leonardo Vargas. Es el que hace esa tacleada. Y no deja, no deja que los potros avancen. Todo listo, todo listo. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y un poquito más de diez yarditas por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. Tiene la jugada nuevamente. Sale. Pero está siendo detenido otra vez el corredor. Ahí nuevamente. Nuestro jugador número 15. Sócrates Morales es el que vuelve a hacer esa tacleada. No dejando que prosperen las ofensivas de los potros salvajes. Tendremos tercera oportunidad. Y las mismas diez por avanzar. Sale la jugada. Ahora va a ir por ahí el coreback. Suelta el brazo. Y el pase es incompleto. No prosperó la ofensiva de los potros salvajes nuevamente. Tendremos. Cuarta oportunidad. No será primero y diez para los Pumas. En este partido no está habiendo pateo. No está habiendo despejes. Simplemente se está entregando el balón. Listo señoras y señores. Nuevamente. Primero y diez. Primera oportunidad para la ofensiva. Nuestros Pumas. Viene la jugada. El coreback entrega el balón. Rompiendo tacleadas. Sí. Sigue sin avanzar. No. Pero está siendo bien detenido. Ahí nuestro número veintiséis. Santiago Iván La Bastida. Fue detenido. Una tacleada. Algo fuerte señoras y señores. Pero así es este deporte. Siempre rudo. No violento. Solo rudo. Así es el fútbol americano. Y lo podemos ver desde las categorías infantiles. Que ya se juega a un nivel bastante bueno. Nuevamente nuestro coreback. Miguel Aguilar en los controles. Dando las últimas indicaciones. Segunda oportunidad. Segunda y cinco por avanzar. Sale la jugada nuevamente. La base personal. Nuestro coreback. Rompiendo tacleadas. Avanzando. Pero es detenido. Sale del terreno de juego. Nuestro coreback. Bastante golpeado en el siguiente jugada. Nuevamente tenemos primero y diez. Para nuestra ofensiva de los Pumas. Nuestro coreback. Miguel Aguilar. En la jugada anterior. Consiguiendo mover las cadenas. Dando el primero y diez nuevamente. Ya cerca de la yarda cincuenta. Sale la jugada. Viene el pase. El corredor la tiene. Sigue avanzando. Sigue avanzando. No lo pueden detener. Se está yendo. No. Está siendo detenido. Por parte del jugador de los potros. Nuestro número doce. Cayetano Figueroa. Nuestro corredor. Dándole nuevamente. El primero y diez a nuestros Pumas. Moviendo las cadenas. Ya. En la yarda treinta y cinco. Del terreno de juego de los potros salvajes. Moviendo las cadenas. Nuestros chicos. Esta categoría infantil. Miguel. Hoy se está enfrentando a los potros salvajes. Nuestro poleback. Miguel Aguilar dando las últimas indicaciones. Todo listo. Ya hacen la formación. Todo listo. Recordamos. Primero y diez nuevamente. Primero y diez para esta ofensiva. Sale la jugada. Quince quita tacleadas. Pero está siendo detenido Miguel. Miguel Aguilar está siendo detenido. Lograron. Llegar los linebackers. De parte de los potros salvajes. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad para la ofensiva de los Pumas. Los oficiales. Los oficiales nos están indicando que hubo un castigo en la semana anterior. Segunda oportunidad. Y con unas yardas para atrás. Más. Todo listo señores y señores. Después de ese castigo que nos indicaron los oficiales. Tendremos segunda oportunidad. Y quince por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Nos controles a cargo de nuestro poleback. Miguel Aguilar. Todo listo. Todo listo para sacar la jugada. Viene la jugada. Viene por tierra. Pedro está siendo detenido. Nuestro corredor. Bastante atrás. Nuestro número veintiséis. Santiago La Bastida está siendo detenido. Por parte de los linebackers de los cuatro salvajes. Tendremos tercera oportunidad. Y bastante largo por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Todo listo señoras y señores. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad para la ofensiva de nuestros Pumas. Sale la jugada. Va a ir por aire. Está soltando el brazo. Pero el balón no llega a su destino. Y los oficiales nos indican que es pase incompleto. Ahí nuestro coreback Miguel buscando a su receptor. Pero no llegó. Listo señores y señores. Primera oportunidad para la ofensiva de los cuatro salvajes. Dando inicio al segundo cuarto de este partido. Sale la jugada. Va a ir por tierra. Quitándose la primera tacleada. Pero está siendo detenido. Siendo detenido ahí por nuestro número dos. Haciendo esa tacleada nuestro número dos. Yaren Islas es el que está haciendo esa tacleada. No dejando. No dejando que los potros muevan las cadenas. Al contrario. Haciéndolos perder yardas con esa gran tacleada. Nuestro número dos. Yaren. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y 15 por avanzar. Para la ofensiva de los cuatro salvajes. Sale la jugada. A ir por tierra nuevamente. Pero están siendo detenidos otra vez. Yaren apareciendo ahí otra vez. Con esa gran lectura de jugada. Con esa gran lectura de jugada. No dejando que avance. Anticipándose al movimiento. Y logrando esa gran tacleada. No dejando que nos quede en ofensiva de los potros. Tendremos. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Y la firma es 15 por avanzar. Sale la jugada. Va por tierra nuevamente. Rompiendo tacleadas. Hay un jugador de los potros. Pero está siendo detenido. Nuevamente. Participando. Nuestro jugador. Yaren. Nuestro número cinco también. Irvin Isaac. Participando en esa gran tacleada. Para no dejar que nos quede en ofensiva de los potros. Tendremos primer 10 nuevamente. Para la ofensiva de nuestros pumas. Nuevamente. Nuestro coreback. Miguel Aguilar a cargo de los controles. En esta ofensiva. Todo listo. No han logrado. No han logrado mover el marcador ninguno de los equipos. Primero y 10. Primero y 10. Sale la jugada. Van a ir por tierra. Entregando el balón. Pero está siendo detenido nuestro corredor. Nuestro número 26. Está siendo detenido. Ahí. Santiago no pudo entregar yardas en ese acarreo. Al contrario. Fue detenido atrás de la marca del primero y 10. Perdiendo dos yarditas aproximadamente. Nuevamente. Recibiendo las últimas indicaciones. Ahí para llevar a cabo esta jugada. Por parte de nuestra ofensiva. Ahora los controles. A cargo de nuestro número 12. Nuestro número 12. Sale la jugada. Viene el pase. El balón es entregado correctamente. Y está siendo detenido nuestro número 15. Sócrates Morales. Se quedó con ese balón. Pero fue detenido. Los controles. A cargo de Cayetano Figueroa. En esta oportunidad. Ahí lo vamos a abandonar. Seguramente. O muy probablemente. Regresará Miguel Aguilar a los controles. Todo listo. Tercera oportunidad. Y ocho yarditas por avanzar. Ahora mandan a Santiago. La Bastida. A cargo de los controles. En esta ofensiva. Dándole rotación. Los coaches. Jugando con jugadores que no son corebacks. Pero haciendo la función del coreback. Todo listo para esta jugada. Tercera oportunidad. Sale la jugada. El engaño. Van el acarreo. Pero está siendo detenido. Perdiendo yardas en esta oportunidad. Nuestro número tres. Nuestro coreback. Miguel Patricio. Perdiendo yardas. En esta que intentó hacerla personal. Tendremos. Cuarta oportunidad. Cuarta. Pero les recordamos. No ha habido despejes. En este partido. Así que. Automáticamente. Tenemos primero y diez. Para la ofensiva. De los potros salvajes. Tenemos primera y diez. Primera oportunidad y diez. Por avanzar. Para la ofensiva. De los potros salvajes de la UAE. Un partido bastante cerradito. Hasta el momento. El marcador no se ha movido. Se han acabado las oportunidades. Cada una de las ofensivas. No han logrado mover mucho las cadenas. Los potros buscando en esta ofensiva. Cambiar eso. Buscar mover las cadenas. Sale la jugada. Van a ir por tierra. Pero es detenido nuevamente el jugador. Ahí aparece nuestro número. 59 y 24. Son los que. Se involucran en esta jugada. César López. Y Matías Rodríguez. Son los involucrados en ese tacleo. En no dejar. Que la ofensiva de los potros salvajes. Nueva las cadenas. Segunda oportunidad. Tenemos segunda oportunidad. Para la ofensiva de los potros. Les reiteramos. Buscando mover las cadenas. La ofensiva. Sale la jugada. Viene el pase hacia atrás. El pase es completo. Pero está siendo detenido. Ahí por nuestro número 22. Nuestro número 22. Haciendo esa gran tacleada. Nael González. Haciendo esa detención. Para no dejar que produzcan demasiadas yardas. La ofensiva de los potros salvajes. Tendremos tercera oportunidad. Y seis yardas por avanzar. Para los potros salvajes. los retos salvajes. La unión. Y seis. Más... Más... Es el que está haciendo esa tacleada. Para no dejar que produzcan yardas. Y... Entreguen el balón para primera oportunidad. Para los Pumas de Seú. ¡Más! Corre hijos señoras y señores, tenemos cuarta oportunidad y se la van a jugar, esperando que indican los postoficiales para ver si llegaron, y los oficiales están indicando que sí, que sí tenemos primero y diez nuevamente para la ofensiva de los potros, logrando mover las cadenas en esta ofensiva, les faltaba muy poco para llegar, y así lo consiguieron, tendremos nuevamente primero y diez, cerca de la yarda cuarenta, un poco antes de la cuarenta y uno para la ofensiva de los potros, que buscan, buscan mover las cadenas, sale la jugada, viene el pase hacia atrás nuevamente con el corredor, está siendo bien detenido, con nuestro número veintidós, Nuestro número veintidós haciendo esta tacleada, Gael González nuevamente, no dejando que produzcan yardas, y es más, haciéndolos perder yardas. Tenemos segunda oportunidad, y largo por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes, nuevamente el pase hacia el corredor, buscando romper esta tacleada, se quita el primero, buscando por dónde, buscando por dónde, está siendo bien detenido, ¡Vamos! ¡Hale nuestro número quince! Nuestro número quince, Sócrates Morales haciendo esta tacleada, para no dejar que el corredor consiga más yardas, tendremos tercera oportunidad, tercera y diez yarditas por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes, haciendo un buen trabajo en la ofensiva de los potros salvajes. Tendremos tercera oportunidad, tercera por avanzar para la ofensiva de los potros, ahí haciendo el engaño, el coreban soltando el balón, pero el pase es incompleto. Tendremos cuarta oportunidad, pero muy probablemente es que entreguen el balón, para que nuestros Pumas tengan el primero y diez. Los oficiales, antes de que iniciara la jugada anterior, nos indicaban que quedaban únicamente dos minutos de este segundo cuarto, antes de irnos al medio tiempo. Tendremos primero y diez para la ofensiva de nuestros Pumas, los cuatro desacargo de nuestro corebag, Miguel Aguilar, número tres, todo listo. Sale la jugada, viene el engaño, lo van a hacer por tierra, pero es detenido nuestro corredor, nuestro número dos. Yare Islas es detenido, no produciendo mucho en esta jugada, alrededor de una yardita, tendremos segunda, segunda oportunidad y nueve por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Todo listo nuevamente, nuestro corebag, Miguel Aguilar a cargo de los controles. Segunda oportunidad, sale la jugada, está soltando el brazo, el pase está siendo interceptado. El pase está siendo interceptado, señoras y señores. Ahí apareció el jugador de los potros salvajes, interceptándole el pase a nuestro corebag, llevándose la primera intercepción del día para él. Tendremos primera oportunidad y diez por avanzar para la ofensiva de los potros, que hicieron una intercepción en la jugada anterior. Viene la jugada, viene la jugada, está perdiendo el balón, pero logra recuperarlo. Pero bien detenido ahí por nuestro número cuarenta, nuestro número cuarenta, haciendo esa intercepción, Bruno Menéndez, que es el que realiza la intercepción para que no produzca nada esa ofensiva. Tenemos segunda oportunidad, segunda oportunidad y quince por avanzar para la ofensiva de los potros. Está en la flana, en el corebag, va a ir por ahí, le suelta el balón y está siendo interceptado, señoras y señores. El balón fue interceptado por nuestro jugador, número veinte en el jersey, es el que hace esa intercepción. Nuestro jugador de nombre, Joaquín Castillo del Río, es el que está haciendo esa intercepción. Y en este momento, los oficiales nos dicen que estamos llegando al medio tiempo de este encuentro. El marcador nos dice, Puma CEU cero, potros salvajes cero. Nos vamos al medio tiempo con esa gran intercepción por parte de nuestro número veinte. Nuestro número veinte, Joaquín Castillo del Río. Todo listo, señoras y señores. Todo listo para dar inicio a esta segunda mitad de este encuentro entre los Pumas de CEU y los potros salvajes. El agua en categoría infantil, el marcador nos indica que hasta el momento nos mantenemos igualados. Sin anotaciones por ninguno de los dos lados. El marcador nos dice cero por cero. Todo listo, primera oportunidad y diez por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Los controles a cargo de nuestro corebag Miguel. Sale la jugada, viene por tierra, pero está siendo detenido. Ahí está siendo detenido nuestro corebag que la hizo personal. Buscando mover las cadenas en segunda oportunidad, segunda oportunidad. Y unas cinco yarditas por avanzar para llegar nuevamente al primer diez. Nuevamente los controles a cargo del corebag. A cargo de Miguel Aguilar. Todo listo, todo listo, todo listo para la segunda oportunidad y diez por avanzar. ¡Opera, salida! Sale la jugada. Y nuevamente es detenido. Detenido ahí. ¡Opera, salida! Nuestro número dos, nuestro número dos, de nombre Yared Islas. Es el que quiso o intentó hacer ese acarreo. Que no está produciendo muchas, pero sí un poco de yardas. Tendremos tercera oportunidad, tercera y dos yarditas por avanzar. ¡En la línea! Moviendo, moviendo las cadenas de a poco, de a poco. En esta ocasión, en esta ofensiva, los Pumas. Moviendo un poco más las cadenas. Sale la jugada nuevamente. La volve a hacer personal. Nuestro corebag quitándose las primeras dos tacleadas. Y buscando, buscando llegar a ese primero y diez. Pero los oficiales nos están indicando que se va a quedar corto. Muy cortito de llegar a ese primero y diez. Y esperar cuáles son las indicaciones que recibe Miguel Aguilar. Al parecer, se la van a jugar. Van a buscar jugárselas. Es muy poco, es muy poco lo que hace falta para conseguir ese primero y diez. Y lograr mover esas cadenas. Ahí dando las últimas indicaciones. Nuestro corebag formando, colocando dos receptores por su lado derecho. Uno por su lado izquierdo. Viene un corredor de poder. Viene la jugada. Sale, viene el engaño. Rompiendo tacleadas. Y está llegando, está llegando el primero y diez. En esa oportunidad, nuestro jugador, el número dos. Yared Islas nuevamente. Vuelve a hacer esa jugada. Y sí, los oficiales nos indican que sí. Consiguieron el primero y diez. Moviendo las cadenas. Moviendo las cadenas. En esta oportunidad. En este inicio del tercer cuarto. Ahí nuestro corebag Miguel Aguilar recibiendo las últimas indicaciones por parte de los coaches. Antes de sacar la jugada. Indicándole a sus compañeros cuál será la metodología para lograr mover esas cadenas. Todo listo. Sale la jugada. Nuevamente va a ir por aire. Está soltando el brazo. Tenemos pase completo, señoras y señores. Pase completo. Ahí, haciendo esa gran recepción. Nuestro número doce. Cayetano Fideroa. Moviendo las cadenas. Moviendo las cadenas. Pasando el medio campo. En esta oportunidad. En esta ofensiva que tienen nuestros chicos de los Pumas de Seú. Moviendo las cadenas. Buscando acercarse a esa zona de anotación. Lograr mover el marcador a favor de los locales. A favor de nuestros Pumas. Todo listo. Todo listo. Para otro primero y diez nuevamente. A cargo de Miguel Aguilar. Ahí dándole las últimas indicaciones a sus compañeros. Llegando a la línea de scrimmage. A punto de sacar la jugada. Todo listo. Todo listo. La jugada viene. Entrega a su corredor. Pero es muy bien leída la jugada por parte de la defensiva de los Potros. Y es detenido nuestro número veintiséis. Santiago La Bastida. Es detenido y están perdiendo un poco de yardas. Alrededor de unas cinco yarditas son las que están perdiendo. Quedándose ahí en la yarda cuarenta y cinco. Todavía en campo de los Potros salvajes. Pero perdiendo yardas. Tendremos segunda y largo. En esta ofensiva para los Pumas de Seú. Todo listo. Todo listo, señoras y señores. Para esta segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ahí colocándose todos los jugadores. A punto de sacar la jugada. Sale el balón. Viene el engaño. La está haciendo personal nuevamente nuestro coreback. Y sale en el terreno de juego. No sé si en este acarreo produjo algunas yardas. Esperemos que sí. Alrededor de una yardita. No, los oficiales nos están indicando que no. Que no está produciendo mucho. O más bien, no produjo nada en esta oportunidad. Tendremos tercera oportunidad. Tercera y largo nuevamente. Tendremos tercera oportunidad y largo para la ofensiva de nuestros Pumas. Los controles a cargo de Miguel Aguilar. Todo listo, todo listo. Buscando mover las cadenas en esta oportunidad. Sale el balón. Va a ir por aire. Está soltando el brazo. Y el pase es incompleto. Quedó un poco largo para sus receptores. Ahí buscando a su número 12. Buscando a Cayetano Figueroa. Que se quedara con esa... O voy de... Tendremos cuarta oportunidad. No sabremos si se la jueguen. O entreguen el balón. Porque les recordamos. No ha habido patadas de despeje en este partido. En cuarta oportunidad. Se la van a jugar nuestros Pumas. Miguel Aguilar nuevamente a cargo. De comandar esta ofensiva. Buscando mover las cadenas. Sale la jugada. Viene Miguel. Va a ir por aire. Va a ir por aire. Suelta el brazo. Y el pase es incompleto. Muy cerca. Muy cerca de ser interceptado en ese intento. Tendremos primera oportunidad. Primera oportunidad en la yarda 44. Del terreno de juego de los potros salvajes. Tendremos primera oportunidad. Y es por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. En su terreno de juego. Vienen por tierra. Pero está siendo bien detenido. Ahí. Les costó un poco de trabajo. Pero la ofensiva hace su chamba. El número 15. Y el número 75. El número 15. Le voy a poner el nombre. Sócrates Morales. El número 75. Francisco Rincón. Son los jugadores que participan en esa taclada. Tenemos segunda oportunidad. Segunda y 10 por avanzar para la ofensiva de los potros. Saben la jugada. Van a ir por tierra nuevamente. Pero está siendo detenido el corredor. Ahí. Haciendo un excelente trabajo. El número 57. Nuestro número 57. Es el que hace esa taclada. Alejandro Aburto. Es el que hizo esa taclada. Y haciendo perder media yardita a la ofensiva de los potros. Tenemos tercera oportunidad. En cera y 10 por avanzar para los potros. Ahí la jugada. Van a ir por aire. Suelta el balón. Pero el pase es incompleto. El pase es incompleto. Tendremos cuarta oportunidad. No sabemos si se la vayan a jugar a los potros salvajes. O vayan a entregarle el balón a la ofensiva de los pumas. Todo listo señoras y señores. Nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los pumas. En cuarta oportunidad. No se la quisieron jugar los potros. En la ofensiva anterior. Entregaron el balón para los pumas. Vienen nuevamente. Miguel lanza el balón. Y el pase es completo. Hay un pase lateral. Ahí donde Jared tuvo que esforzarse. Por quedarse con ese balón. Y que no fuera un pase incompleto. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los pumas. Nuevamente a cargo de Miguel Aguilar. Esta ofensiva. Tendremos segunda oportunidad nuevamente para la ofensiva de nuestros pumas. Buscando mover las cadenas. Nuevamente Miguel Aguilar en los controles. Sale la jugada. Viene Miguel. Está soltando el brazo. Y tenemos pase incompleto. Ahí nuestro número 12. Nuestro número 15. Buscando quedarse con el balón. Pero fue imposible para Sócrates Morales. Tendremos nuevamente. Segunda oportunidad. Tercer oportunidad. Tercer oportunidad. Segunda, perdón. Sale la jugada. Viene Miguel. Suelta el brazo. Y tenemos pase incompleto. Ahí buscando nuevamente a Sócrates. Pero el pase no pudo ser completo. Tendremos tercera oportunidad. Y 10 por avanzar. Para nuestra ofensiva de los pumas. No han podido. No han podido encontrar esos receptores. Sale la jugada nuevamente. Soltando el brazo. Pero lanza el pase. Y no volteó su compañero. Lo lanzó desde antes. Y el número 2. Nuestro número 2. Y Arendizlas. No pudo quedarse con ese balón. Porque ni siquiera lo pudo ver. Tendremos parte oportunidad. Yo creo que no se la van a jugar. Van a entregarles el balón. A los otros salvajes. Para que tengan el primero y 10. La oportunidad y 10 por avanzar. Para la ofensiva de los potros. Buscando mover las cadenas. En la jugada. Quitarse tacadas. Y avanzando el jugador de los potros. Pero es bien detenido. Muy bien detenido en esa jugada. Por el número 24. Nuestro número 24. Nuestro número 24. Fue el que logró detener. Ese acarreo. Matías Rodríguez. Fue el que logró esa detención. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y una yardita por avanzar. Para la ofensiva de los potros salvajes. Buscando en esta ocasión. Nuevamente por tierra. Sí, está desentacleada. Y al parecer sí llegó. Sí llegó al primer 10. Ahí nuevamente nuestro número 2. Yaren. Participando en esa tacleada. Pero no pudo detener al jugador. De los potros salvajes. Nuestros oficiales nos indicaron. Que en la jugada anterior. Terminó. En el tercer cuarto. Tenemos primero y diez. Para la ofensiva de los potros. Para iniciar el último cuarto de este encuentro. Llegando a la recta final. El marcador no se mueve. Sale en la jugada. Ni por tierra. Pero ahí está siendo bien detenido. Ahí va el suelto. Está siendo recuperado por nuestro jugador. Nuestro jugador número 2. Yaren Islas. Logrando esa recuperación de balón. Aparece Yaren. Recuperando el balón. Para darle primero y diez. A la ofensiva de los Pumas. Nuevamente. Para buscar. Buscar. Volver el marcador. Que hasta el momento nos sigue diciendo. Que esto está empatrado. Cero por cero. Tendremos primero y diez nuevamente. Para la ofensiva de nuestros Pumas. Nuevamente. Miguel Aguilar. En los controles. Nuestro coreback. Buscando ya mover las cadenas. Buscando llegar. A esa zona de touchdown. Esa anotación que les da la ventaja en el marcador. Sale en la jugada. Va por tierra. Quitándose tacladas. Pero el bien detenido. Número 26. Santiago Labastida. Fue el que realizó. Ese acarreo. Pero fue detenido. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y las mismas diez por avanzar. Miguel Aguilar nuevamente en los controles. Para buscar mover las cadenas. Sale la jugada. Viene el engaño. Viene el balón por tierra con el corredor. Pero está siendo bien detenido. Ahí por parte de la defensiva. De los potros salvajes. Nuestro número 26. De nombre. Santiago Labastida. Vuelta nuevamente con esta ofensiva. Tercera oportunidad. Y diez por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Miguel Aguilar a cargo nuevamente de los controles. Sale la jugada. Van a ir por tierra. La hace personal ya de Islas. Y al parecer está volando un pañuelo. Por ahí uno de los oficiales. Esperemos a ver qué nos están indicando. Sí, al parecer sí voy un pañuelo. Hay que esperar a la indicación de los oficiales. Tuvimos un castigo en contra de la ofensiva de nuestros Pumas. Fueron retrasados. Tienen tercera oportunidad nuevamente. Y muy largo por avanzar. Esperando que suceda algo. Un pase. Bien, un pase por parte de Miguel. Ahí está la recepción. El marcador se está yendo. Se está yendo. Se está yendo, señoras y señores. Nuestro número 23. Nuestro número 23 nos está dando la primera anotación. Número 23, señoras y señores. Número 23. Número 23 es el que está consiguiendo esa anotación. Número 23, señoras y señores. Anotación para nuestros Pumas. Que se van arriba en el marcador. El marcador nos dice 6 para nuestros Pumas. 0 para los Pondos Salvajes. Número 23, el niñano blanco. Es el que está logrando esa anotación. Número 23, el intento del punto extra por parte de la ofensiva de nuestros Pumas. Miguel Aguilar en los controles. Buscando ese punto extra que los ponga más arriba en el marcador todavía. Suelta el balón. El pase es completo. Y que nos indican los oficiales. No está llegando. No es bueno el intento de punto extra. Ahí ya Ed Islas buscando hacer ese punto extra. Pero los oficiales nos dicen que no llegó. Entonces el marcador, señoras y señores. Al momento nos dice que nuestros Pumas. 6. Pondos Salvajes. 0. Si nos recordamos. Ateguría infantil, señoras y señores. Último cuarto. Último cuarto de este encuentro. Los Pumas arriba en el marcador. 6 por 0. Tenemos primera oportunidad. Y es por avanzar para la ofensiva de los Pondos Salvajes. Sale la jugada. El engaño que va a ir por tierra. Suelta el balón. Pero los oficiales nos están diciendo que el pase es incompleto. No pudo quedarse con ese balón el receptor de los Pondos Salvajes. Tenemos segunda oportunidad. Y las mismas 10 por avanzar. Tenemos segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y las mismas 10 por avanzar para los Pondos Salvajes. Sale la jugada. Va a ir por tierra de la carrera. Se quita el primer bloqueo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Pero lo detiene. Ahí aparece nuestro número 20. El nombre de Joaquín Castillo del Río. Es el que realiza esa tacleada. Para no dejar que siga aumentando la carrera. Tendremos primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los Pondos Salvajes. Buscando mover las cadenas. Sale la jugada. Va a ir por tierra. Es bien capturado ahí el jugador de los Pondos. La captura realizada por nuestro número 40. El nombre de Bruno Menéndez es el que realiza ese tacleo. Tenemos segunda oportunidad. Y 10 nuevamente por avanzar para la ofensiva de los Pondos Salvajes. Buscando mover las cadenas. Sale la jugada. Va a ir por aire. Suelta el balón. Tenemos pase completo, señoras y señores. Pase completo. Y se está yendo el jugador de los Pondos. Y ahí lo tenemos. Touchdown para el equipo de los Pondos Salvajes. Que en este momento se están igualando en el marcador. El marcador nos dice. Puma, se use. Pondos Salvajes es. Listo para el intento del Pondos Extra por parte de la ofensiva de los Pondos Salvajes. Buscando el Pondos Extra. Y buscando irse arriba en el marcador. Sale la jugada. Haciendo el personal de Culebach. Pero no está llegando. Los oficiales nos están indicando que no está llegando. No es bueno el punto extra. Así que el marcador se mantiene 6 por 6. Todo listo para la primera oportunidad para la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando mover las cadenas en la recta final de este partido. Ya llegando a los últimos minutos de nuestro último cuarto. Hay un tiempo fuera. Pedido por Pumas. Todo listo, señores y señores. Nuevamente, primera oportunidad para la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando mover las cadenas. Sale la jugada. La hace personal. Nuestro Culebach rompiendo. Se está yendo. Se está yendo. Se está yendo. Rompió la línea de Tacleadas. Se está yendo nuestro Culebach. Nuestro número 3. Nuestro número 3 está llegando a la zona de anotación. Miguel Aguilar está dando el touchdown del partido. Ahí tenemos el touchdown por parte de nuestro Culebach número 3. Miguel Aguilar que pone a los Pumas por encima del marcador. El marcador nos dice que Pumas se hubo 12 por otro salvaje 6. Todo listo, señores y señores. Hubo jugador lesionado en la jugada anterior. Espero, esperemos que todo esté bien. Bien, el intento, el intento del punto extra por parte de la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando ese punto extra que nos pueda poner todavía más arriba del marcador. Sale la jugada. Nuestro Culebach la estación personal. Quitándose traqueta, Culeos. Pero es detenido. Tendremos primera oportunidad. Primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los 4 salvajes. Ya en la recta final de este último cuarto. Todo listo, sale la jugada. Va a ir por tierra nuevamente en la carreo. Quitándose tacleadas. Sigue avanzando el jugador de los 4. Sigue avanzando, sigue avanzando. Pero es detenido. Tenemos primer 10 nuevamente para la ofensiva de los 4. Que lograron mover las cadenas en esa última jugada. Buscando, buscando acercarse a la zona de anotación. Todo listo para que salga la jugada, sale la jugada. Viene nuevamente por tierra los 4. Quitándose tacleadas. Pero es nuevamente detenido. Ahí lo sacan del terreno de juego. Nuestro número 20. Es el que se hace cargo de sacar al jugador de los 4 del terreno de juego. Nuestro número 20. De nombre, Juan Miguel Castillo del Río. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. Río, perdón. 5 por avanzar para la ofensiva de los 4. Viene nuevamente por tierra. Otra vez el corredor de los 4. Sigue, sigue, sigue. Rompe tacleadas. Pero ahora sí. Ahora sí está siendo bien detenido. Entre el número 20 y nuestro número 2. Yared es el que... Yared, perdón. Es el que hace esa tacleada. Tenemos primera oportunidad. Y 10 por avanzar nuevamente para la ofensiva de los potros. Siguen moviendo las cadenas. Acercándose a la zona de anotación. A ir por tierra nuevamente. En la carrera. Quitándose tacleada. Se mete ahí donde había más jugadores en estos Pumas. Y es detenido nuevamente por Yared Islas. Todo listo. Tenemos segunda oportunidad. Y 4 yarditas por avanzar para la ofensiva de los potros. Ahí la jugada va por tierra nuevamente. Quitándose tacleadas. Pero es bien detenido. Otra vez. Ahí haciendo la detención entre varios jugadores. Entre ellos el 77. El 75. El nombre de Jule Emilio. Tenemos nuevamente. El primer día sale la jugada. Va por tierra otra vez los potros. Y es detenido. Nuevamente detenido. Ahí haciendo la labor. Nuestro número 13. Perdón. Nuestro número 15. Es el que hace esa jugada. Los árbitros. En este momento nos están indicando. Que quedan únicamente. Un minuto de juego. Los potros lanzando todo en este ataque. Buscando, buscando. Buscando la anotación. Que los lleve a empatar. Es un balón suelto. Pero es recuperado por parte del jugador de los potros. Ahí llegó a la jugada nuestro número 40. El nombre de Bruno Menéndez. Tenemos segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y 10 por avanzar para la ofensiva. De los potros. Buscando, buscando. Llegar esa sonada anotación. Va por tierra nuevamente. Quitándose tacleadas. Quitándose, quitándose. Pero es detenido. Ahí nuevamente aparece nuestro número 12. Todo listo para esta cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Jugándose todo. La ofensiva de los cuatro salvajes. Dándose todo. Es todo o nada en este momento. La última jugada. Puede que sea la última jugada del partido para ellos. Bien detenidos atrás. ¡Qué gran lectura! ¡Qué gran lectura de nuestro número 2! De Yared Islas. ¡Qué gran lectura en esa jugada! Para parar a la ofensiva de los potros. Y no dejar que lleguen a la zona de anotación. Y mantener la ventaja para los Pumas. Corrección, señoras y señores. Ahora sí tenemos cuarta. Cuarta y última oportunidad para la ofensiva. La jugada suelta el balón del coreback. ¡El pase es incompleto! Esto significa que se quedan sin oportunidad ofensiva de los cuatro salvajes. De buscar ese touchdown que hiciera que empataran el marcador. El marcador hasta el momento nos dice. Nuestros Pumas de CU 12. Otro salvaje 6. Tendremos primera oportunidad. Y es por avanzar para la ofensiva nuevamente de los Pumas. Buscando mover las cadenas. Buscando mover, buscando salir de ahí. Hay un pañuelo por parte de los oficiales. Esperando a ver qué es lo que están señalando. El castigo es en contra de nuestros Pumas. Así lo están señalando los oficiales. Así que el balón va más para atrás. Tenemos nuevamente primera oportunidad. Y largo por avanzar para nuestros Pumas. Sale la jugada. Pero están siendo detenidos. Ahí nuestro número 26 ha sido detenido. Los oficiales nos están indicando que el partido ha llegado a su final. Con victoria para nuestros Pumas. 12 por 6 en el marcador. Nuestros chicos de la categoría infantil. 12 a 6 están derrotando a los postmos salvajes. Un gran partido disputado con muchos lesionados. Esperamos que se encuentren bien. Esto ha sido todo por hoy en este partido. Les recordamos el marcador. 12 por 6 a favor de nuestros Pumas. El saludo cordial siempre. Ya tradicional al final de los encuentros. Mostrando respeto. Y mostrando sobre todo el espíritu deportivo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahí vienen nuestros Pumas Hacia la tribuna, hacia la tribuna de casa Hacia las familias, hacia sus padres, hacia sus madres A dar las gracias por el apoyo brindado en este partido Y a ser la tradicional porra Que siempre se hace en familia Todo listo para que hagan la carrera Y ahí los tenemos a nuestros chicos Festejando este triunfo Y no se poseen sobre los potros salvajes ¡Hoy a mi goya! ¡Hoy a su presencia! ¡Hoy a mi goya! 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 Gracias.